¡Vamos! ¡Venga, la seguridad! ¡Van a estar estocando! ¿Qué son los soyesos? ¡No faltan! ¡Vámonos! 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 ¡Agríbalo! ¡No estás acostumbrado a golpear, hombre! ¡Tienes que golpear nomás! ¡Cállate! ¡Sácalo! 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 ¡Ya! 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 ¡Venir, oye! ¡Tresquiro! ¡Ábrete uno! ¡Ábrete! ¡Salgas tocando! ¡Salgas tocando! ¡Juega largo, Miguero! ¡Juega largo, mira! ¡Juega! ¡Ah, este es puro bota, nomás espero malo! ¡Malo! ¿Cómo un regalo así solo? ¡Puesad ahí! ¡Puesad, policiador, Nico! ¡Cúrate, hombre! ¡Niexas! ¡Ahora! ¡Saltan, hijo, salta, amigo! ¡Felga la pelota! ¡Ale, up! ¡Ale, up! ¡Más rápido, hombre! ¿Y Javier no podrá seguir? ¿Está bien? Es que... ...de repente... ¡Abre, abre, abre! ¡Mira el bomba! ¡Mira el bomba! ¡Nico! ¡Nico! ¡Mira el bomba, Nico! ¡Mira el bomba! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Extra, Camilo! ¡Vete, vete, vete! ¡Rombre, hombre! Tranquilo, 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 se baló, se baló, ya. No me lo tengo, tío. Hay hambre. Várate Miguel, várate Miguel, várate Miguel, várate Miguel. Nico, cogote, mira Lucho, cogote. Abra, abrate Miguel. Baja Chicharra. Eso es. Sáquenlo Miguelo. Abre, abre, abre. Vamos, vamos, vamos. Que va a salir, vamos, vamos. Tira el equipo para arriba, Esteban. Camilo, pégate, más adelante. Cogote, tu marca acá, mira. Ahora te acordaste, cuatón culiao. Toma la marca, Cogote. Oye. Oye. Los culiao también patean, pues, hueón. Como está intergiendo, hueón. Vamos, Felipe, hueón. Vamos. 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 Mira, dale, anda solo arriba. Aprieta, dale, ponle el cuenco. ¡Dale, dale! ¡Toca, muero! ¡Miguelo, vas, va! ¡Miguelo, vas. Estamos por la plaza. Vamos. ¡Un lunes, hueón! ¡Un cabrón y en la ría, hueón! ¡Sale, mulato, sale! ¡Déjame solo, cabrón! ¡Ahí, oye, ahí! ¡Miguelo, te espalda, Miguelo! ¡Miguelo! ¡Miguelo! ¡Vamos, mijero! ¡Vamos, viviendome, hombre! ¡Bien, Chavo! ¡Bien, Chavo! ¡Bien, Chavo, viejo! ¡Bien, Chavo! ¡Bien! ¡Bien, Chavo! ¡No le hagas la cabeza para los días pases, huevos! ¡Chicharra! ¡Sigue por la banda! ¡Te cambiáis siempre al centro, los pases! ¡Las he perdido todas por el centro! ¡Aquí está! ¡Lechamos! 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 ¡Lechamos, hueón! ¡Lechamos mulatos con cojotes, hueón! ¡Saltemos, hueón! ¡Malo y chulao, con cojotes con cojotes, hueón! ¡Lechamos, viejo! ¡Lechamos Camilo, con mi aloc tadá! ¡Achá, Nico! ¡Nico! La gente en las marcas ¡Abra, hombre! ¿Y fuimos, no? ¿Ya pasaron con las pelotas? ¡Los doyos! ¡Los doyos! ¡Vamos, Camilo! ¡Mierda! 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 ¡No, pero aquí no está jugando! ¡Tres al hilo ya! ¡Vamos, vamos, cabros! ¡Gañemos arriba, a la altura, pues! ¡Jale, dale! ¡Apúrenlo! ¡Jale, Miquelo! ¡Jale, Miquelo! ¡Juega largo, juega, juega! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es, juega! ¡La banda, la banda! ¡Bien! ¡Hégez! ¡Mierda! ¡Venga, venga, venga! ¡Juega con él! ¡Sáquate, fijaos, viejo! ¡Qué guaco, la profe! ¡Te la creemos, hueón, la falta! ¡Te la creemos! ¡Párate, la pelota, ahí! ¡No se va a perder el partido! ¡Bueno! ¡Párate, la pelota! ¡Párate, la pelota! ¡Sáquate, la pelota! ¡Ya, que no sale! ¡Ale, hombre! ¡Lizuel! ¡Ya, rico! ¡Ya, cocuta! ¡Encímalo, enciímalo! ¡Viene, jesá, hombre! Oye, cómpale una piscina por un guatón. Oye, el grato cuando juega pelando es posible de amarilla. Oye, el grato cuando juega pelando es viruculio. Ahora te piqueaste. Chavalos, viruculio. Hueco, va que en el pulpo. Ahí, mira. ¿De qué? No, 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 no. ¡Oh, no, 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 no. Dale, dale. Mamá, dale. Pece honesto. ¡Eso es, eso es! ¡Vamos para arriba! ¡Para al lado, para al lado, Nero! ¡Sale para los jugadores! ¡Vamos, a la mitad de la mierda los celestes! ¡Vamos! ¡Eso es, esto es, esto es... ¡Para al lado, por la mierda! ¡No sale para arriba, no manda para arriba! ¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo! ¡Eso es, coge, coge el hombre! ¡Pueba en la cara, don Chiru! ¡Salta bomba! ¡Me cago lo, salta, paja! ¡Para al lado, hermano! ¡Ves, que lo mando a tomar! ¡Me cago! ¡Adi, llego en el flujo! ¡Ya, Camilo! ¡Vuelan! ¡Otra mano! ¡Oye, Camilo! ¡Cambian de lado, hombre! ¿Qué titulamos? No se la hace. ¡Ahora se van! ¡Salgan más arriba los calentos, hombre! Fue difícil preguntarle... ¡Aquí, Camilo, ¿sabes? ¡Aquí, Camilo! ¡Sal, pelotazo largo, ¿sabes? ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, gargantos! ¡Sale más, cabrón! ¡No presiones! ¡Tenquilo! ¡A los costados, mira! ¡Tenquilo, negro! ¡Si para eso esta el camino y el estrés! ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, oye, sin vergüenza, oye, 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 párala, güeya, hasta el jugador se para, güeyón. Oye, güey, te están pagando, güeyón. Viejo, reguleado. 50, dijo. 50. ¡Vale, corre! ¡Vale, corre! ¡Vale, corre! ¡Vale, matíame! ¡Vale! ¡Vale, matíame! ¡Vale! ¿Messi está jugando? ¿Messi está jugando? ¿Messi está jugando? ¿Messi está jugando? ¿Perdón? ¿A mí lo vas? ¿Ah? ¿A mí anda, mando? ¿A un pato estupeando? ¡Ah, no, que ya anda el guapo! ¿Dónde? ¡Corazo! ¡Vale, enelo! ¡Vale! 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 ¡Vale, bebe! ¡Vale, enelo! ¡Vale, enelo! Ooh, bijdenrupulada. Se pide. ¿Parece que te hay que ir aquí, no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, está claro. Oye, don Leo, pongan cabros más arriba, güey, ¿sabes? Salve, salve de pelota, güey, para ver si le faltan delanteros, güey. ¡Miguelo, acá! ¡Miguelo, a este lado! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, que se paran! ¡Tranquilo, va a llegar! ¡Miguelo! 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 ¿Lo pilló? ¿Qué pasó, Javier? ¿Pero, Juan? ¿Quieres acá ir con cuidado con una goliada, Juan? ¡Bueno, querían ir a la de ustedes ahí, Juan! ¡Miguelo! ¡Oye, oye! ¡Yo te quiero en este descanso hasta afuera, Juan! ¡El camino, Juan! ¡Mira el Chizarro, no han checado! ¡Ni una pelota con una chica! ¡Miguelo! ¡Miguelo! ¡Vamos! ¡Miguelo! 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 ¡Vamos! MIGUELO, 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 MIGUELO Enhome uranita, Але,Thomaso, Uranita, Energ�ara bello, mannerso, Singurì Lupira bello, norma uranita, imponendo, norma uranita, ¡Felicandise! ¡Es el Camurano esperado! ¡Está ahí, oye! ¡Vale Miquel! ¡Eijé!!! ¡Vaya Pagadilla! ¡Sí, pues, weón! ¡Sale! 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 ¡Sale ¡Cucharo, si vos sos un peto en Camilo, ahora, vos! Mira, güey. ¡Bien Chavo, güey! ¡Bien Chavo, güey! ¡Bien Chavo, güey, bien, güey! ¡Amor! ¡Bien Chavo, güey! ¡Bien Chavo, güey! ¡Bien Chavo, güey! ¡Bien Chavo, güey! ¡Bien Chavo, güey, bien! ¡Bien Chavo, güey, bien! ¡Bien Chavo, chavo, güey, bien! ¡Ya vos, cabrón! ¿Qué pasa, güey, bien? ¡Ole, cogote, más mío, pues! ¡Ole, cogote! ¡Ole, cogote! ¡Esa la por ahí! ¡Esa la por ahí! ¡Bájatelo, bájatelo! ¡Solo, solo! ¡Va, pucheta, ya, por ahí! ¡Ya vamos nomás, mire, cogamos! ¡Vamos! ¡Vamos nomás! ¡Vamos! ¡Espato, güey, bien! ¡Vamos, vamos, hijo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, gana, perro! ¡Vamos! ¡Vamos libre, vamos libre, pique! ¡Organ la hueá! ¡Dale, dale! ¡Hale! ¡Ay, québró! ¡Hale! ¡Poco, no! ¡Poco! ¡Cámbio! 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 ¡Dale, dale! ¡Tocadero! ¡Tocadero! ¡Cámbio! ¡Cámbio! ¡Cámbio, Cámbio! ¡Por la cámara! Ahora el Paolo más centralizado, ¿sabes cómo decíamos el SuperSignal? ¡Dale! 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 ¡Dale!